¿Quieres financiar un proyecto en defensa de la libertad? Y Ustit Europa se presenta a las elecciones europeas del 9 de junio del 2024. Pero lo hacemos con un proyecto de financiación transparente y libre de deudas. Nosotros rechazamos la financiación pública, la subvención pública, los préstamos interbancarios. Nosotros solo nos financiamos contigo, con el ciudadano. Por eso hemos puesto en marcha esta campaña de recaudación de fondos en GoFundMe. Para que tú nos apoyes económicamente. Para que no tengamos que depender de préstamos ni tengamos una deuda con nadie. Por eso te pedimos que nos ayudes. Por eso te pedimos que formes parte del proyecto. Por eso te pedimos que nos apoyes en la recaudación de fondos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!